¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del nuevo pack de Escuadrón Calavera en Fortnite Battle Royale. Pero antes, muchísimas gracias a todos aquellos que apoyan al canal convirtiéndose en miembros como por ejemplo Andrés López, Mariano Sánchez, Diego Acosta y también Supermart. Y si tú también quieres convertirte en un miembro y recibir los beneficios de ser uno, recuerda revisarlos acá abajo en el botón que dice unirte al lado del botón de suscripción para que seas un nuevo miembro del canal. Así es bros, el día de hoy vamos a hablar del nuevo pack de Escuadrón Calavera de Fortnite Battle Royale. Recordemos que el día de hoy tuvimos actualización para ser exactos la 14.40 de Fortnite Battle Royale donde tuvimos bastantes cosas interesantes. Que si no has visto todo lo nuevo que trajo esta actualización a Fortnite Battle Royale, te dejo el video que hice sobre esta actualización en una pequeña tarjetita que estará saliendo ahora mismo en la esquina superior derecha para que vayas y lo revises. Pues de todas las cosas que se filtraron en esta actualización se pudo encontrar un nuevo pack que estará llegando próximamente a Fortnite Battle Royale. Que como ya les comenté es el pack llamado Escuadrón Calavera. Van a estar viendo en pantalla un concepto de este pack de Escuadrón Calavera. Ojo que esta no es una imagen oficial, como ven no tiene precio, eso es lo que voy a comentar un poco más adelante, así que estén atentos al video. Pero como vemos este es el nuevo pack que vamos a tener próximamente en Fortnite Battle Royale. Obviamente todo esto está basado en el Skull Trooper o la skin de Calavera. Y como vemos se han adaptado diferentes skins y cosméticos a este estilo de Calavera. Primero vamos a echarle un vistazo a todo lo nuevo que trae este pack, todo lo que vamos a poder ver dentro de él. Dentro de este pack vamos a poder encontrar cuatro skins, como les dije, adaptadas con la temática del Skull Trooper o temática de Calavera. Bastante interesantes estas cuatro skins. Y también estas cuatro skins van a tener sus respectivas mochilas. O sea, cada una va a tener una mochila que le pertenece a esa skin. Y también vamos a tener dos picos y un ala delta dentro de este pack. Como vemos es un pack bastante completito. Tenemos skins, tenemos mochilas, tenemos ala delta y tenemos dos picos bastante interesantes. Como les digo con esta temática del Skull Trooper o de Calavera. Entonces vamos a pasar a ver todo lo que va a contener este pack. Primero tenemos la skin y todo lo relacionado con el palito de pescado. Lo van a estar viendo en pantalla ahora mismo. Que vemos que es la skin versión Calavera. Tenemos sus picos dobles que van a ser una especie de esqueletos de pescado. Y también al parecer tenemos otros picos dobles que son una especie de huesos. Después tenemos la segunda skin que es la skin del osito. Pero transformado en Skull Trooper. Vemos que este va a tener pues su respectiva mochila. Que es la especie de moño. Igualmente transformada en Calavera o en Skull Trooper. Después pasamos a la siguiente skin. Que es la skin del Cuervo versión mujer. Que me gusta bastante. Sobre todo las alas me llaman bastante la atención. Después tenemos la última skin de este pack. Que es la skin de hamburguesa. Transformada en Skull Trooper. También vemos que tiene su mochila de las papas fritas. Pero adaptada a esta misma temática. Y lo último que tenemos dentro de este pack. Como vemos es un Glider o un Ala Delta. Igualmente en esta temática. Me gusta bastante. Aunque creo que el diseño pudo haber sido mejor. Creo que es el default. El Ala Delta default de esta temporada. O de esta season. Pero pues transformado en Skull Trooper. Esto es lo que va a contener el pack. Al momento de conseguirlo. Esto es lo que nos va a traer. Las mochilas, las skins y también el Ala Delta y los picos. No sé que te parezca a ti. Puedes dejármelo acá abajo en los comentarios. Cuál es tu opinión de este nuevo pack. Este pack obviamente lo vamos a poder conseguir en la tienda de Fortnite. Todavía no hay fecha confirmada. O sea no se sabe cuándo va a salir. Puede salir en cualquier momento de esta actualización. O de este parche. Pero no se preocupen que yo en la sección de comunidad. Siempre les aviso de las novedades que están en la tienda de Fortnite. Por si quieren enterarse de todo lo nuevo que hay en esa sección. Pues pueden ir a visitar la pestaña de comunidad. Y ahí les voy a avisar cuando salga este pack. Y otra cosa que no ha quedado definida aún. Es el precio de este pack. Como vemos en la imagen de muestra. No se agrega ningún tipo de precio. No se sabe si todavía va a ser en pavos o en dinero real. Se supone que los filtradores dicen que este va a ser en dinero real. Pero como les digo no se sabe todavía. Puede ser que en vez de dinero real sean pavos. Así que como les digo ya hasta que salga este pack. Vamos a saber el precio final. Pero eso sí podemos sacar un aproximado. Tanto en pavos como en dinero real. Digamos que este pack en dinero real. Podría costar unos 24 dólares. Por todo lo que trae. Porque trae pues bastantes cosas. Tres skins. Y también los picos sus respectivas mochilas. Y una la delta. Además que todo esto es de calidad épica. Así que podríamos decir que esto va a costar el pack. Unos 24 dólares. O tal vez unos 20. Y si este al final del día sale en pavos. Tal vez podría encontrarse en la cantidad de unos 2500 a 2800 pavos. Creo que sería un precio justo por todo lo que trae. No se si se te haga un precio justo. Esto es lo que acabo de mencionar. Tanto en dinero real como en pavos. Déjame saber acá abajo en los comentarios tu opinión. Sobre el precio final de este pack. Y bueno esta sería toda la información. Que tenemos hasta ahora de este pack. Como les digo en la pestaña de comunidad les estaré avisando. Les estaré diciendo todo lo que se vaya filtrando sobre este. Y bueno hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó te olvides de dejar tu like en este preciso instante. Y también recuerda comentarme que te pareció todo esto que te acabo de informar. Recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir. El botón está ahí abajo. Le pica. Haces demasiado fácil y rápido. Y también activa la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal. Y no te pierdas de nada. Usa el código ROPSO67 en la tienda de Fortnite. Apoyas bastante créeme. Y si es que compras algo con el código. Recuerda mandármelo por mis redes sociales. Que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción. Te dejo el link tanto de mi Twitter. Como de mi cuenta de Instagram. Para que vayas y me sigas. O me mandes las capturas por ahí. Y también por si te interesa. Te dejo el link de mi canal de Twitch. Ahí estaremos haciendo directos. No solo de Fortnite. Sino de otros juegos que me interesen. Así que puedes ir a pasarte si te interesa a ti. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye.